¿Qué es la derrota? Si las cosas no se le dan como ellos quieren, se van a poner un poco nerviosos. Pero bueno, tenemos que jugar nosotros con esa tranquilidad que tenemos ahora mismo y que estamos jugando visitantes también. Va a ser un partido muy duro y por ahí ellos van a salir a buscar un poco más. Y bueno, nosotros, obviamente la intención seguramente va a ser la misma, de ir a tratar de dañarse de la pelota, pensar en el arco rival y poder conseguir los tres puntos.